Muy buenas a todos desde iSoft Reviven Español, hoy os traigo este modelo de Spegnans, el modelo H22. Bueno, os traigo de nuevo, ya hacía tiempo que no se acaba alguna Spegna, ha llegado alguna cosita más de la gama H2.0, ya que últimamente el tema de stocks, el tema de según qué tipo de artículos, está costando muchísimo encontrar los que lleguen, debido ya desde que empezó todo esto el tema del virus y toda la historia, y cada vez son más caros los contenedores, cada vez hay menos materiales, se está complicando la cosa y sobre todo el tema de los stocks. Bueno, os presentaré próximamente algunas novedades que parece que van llegando, supongo que ya sobre todo de cara al 2022, pero aquí tenemos un modelo de la gama Spegnans de H2.0, ya que en este caso salieron muchas, pero cada vez cuesta más encontrarlas. Aquí es un modelo realmente largo, estuve jugando un gameplay con él, y sí que tengo que decir que obviamente para entornos de cuba y demás me parece muy largo, pero sin embargo para campos de exterior es un modelo que a quien le guste las réplicas larguitas es realmente muy muy chulo, ¿vale? Estamos hablando que realmente este cacharrín son 81 centímetros de punta a punta retraído, y si lo estiramos al máximo pasamos a tener 87 centímetros, por lo tanto no deja de ser un fusil bastante larguitos, pero hay muchos usuarios que les gusta una réplica resultona, sobre todo porque estáis viendo que podemos acoplar aquí prácticamente casi cualquier cosa. Eso sí, este guardamanos todo lo que tiene de chulo lo tiene un pelín de especialito, ya que no es un M-Lock, no tiene ningún tipo de raíl más que el superior, por lo tanto aquí nos va a obligar a utilizar una serie de raíles un tanto especiales, ya que no van anclados directamente los orificios como un sistema M-Lock, porque los orificios son mucho más grandes, sino que tiene una serie de orificios que son para poder poner los tornillos, diferentes tornillos, y poder poner raíles adecuados a este guardamanos, para luego poderle poner un grip, poderle poner una linterna o cualquier otro tipo de accesorio. Desde hace algún tiempo, cada vez Spengan se está un poquito recortando, parece gastos, porque antes venían muchas cosas y cada vez vienen más cosas. En este modelo no viene grip, sí que vienen dos cargadores, cargadores igual que siempre, cargadores mid-cap, 125 bolas de polímero, dos unidades, por lo cual al menos ahí es un detallazo y siempre va a venir muy bien, pero luego no viene grip, ni te viene un muelle, que a veces a algunos me preguntáis que no os vienen muelles, pues ya hace tiempo que dejaron de meter el muelle de 90, muelle para dar un julio menos de 300 FPS, ya directamente no viene. Mientras la estoy sosteniendo con una mano y os voy explicando, sí es verdad que se hace pesadita, es totalmente metálica, full metal, como todas las de la gama Spenganes, y estamos hablando que pesa 3,200 kg, por lo tanto ya tiene un peso ya de serie, sin ninguna chuchería, porque claro, o accesorio, algún tipo de mira, algún tipo de ampeg, o demás cosas que le podamos ir añadiendo al guardamanos, una linterna o lo que sea, que va a añadir peso adicional, y ya son 3,200 kg. Aún así, es bastante manejable, está bastante bien distribuido el guardamanos, aunque lo veáis tan largo, como tiene tantos orificios, no es cabezona, sobre todo el peso se concentra más en la parte intermedia, la parte del Gearbox, por lo tanto, eso se agradece. Delante, tenemos una bocacha estándar, la cual si queremos, vamos a poder perfectamente desenroscar, para poner otra bocacha que nos guste, para poner un silenciador, y como veis, ya sale un poquito, aunque tiene un guardamanos que tiene una amplitud muy grande, y es totalmente flotante, estoy viendo que no tiene nada para sujetarlo, y aún así, si intento moverlo, veis que esto no se mueve, que a veces, uno de los problemas que llegan a tener este tipo de cañones, es que si no hay una sujeción intermedia, aunque se le puede hacer alguna cosa artesanal, bailan, esto no baila nada. Por lo tanto, aquí vamos a poder poner un silenciador perfectamente, el que queramos, incluso alguno introducirlo dentro, porque cabería perfectamente, ¿vale? Y esa rosca nos va a ofrecer esa posibilidad. El guardamanos está bien, porque tenemos aquí un anclaje QD, para poner una anilla aparte, tenemos aquí otro anclaje QD, tenemos enganche para correa de un punto, si queremos, y luego, aquí detrás, al ser este tipo de culata, de 4-16, no tenemos, en este caso, ningún otro anclaje tipo QD, aquí lo podremos enganchar de esta parte de aquí, de esta parte de aquí, para poner una correa de dos puntos, o de tres puntos, que sería, para mí, lo más recomendable en este fusil tan largo, porque una de un punto, al final, no se hace, a lo mejor, tan cómodo, al ser entrepesada y muy larga, ¿vale? El tema de las miras, están muy chulas, estas para mí, de serie, serían prácticamente las más cómodas, son metálicas, ¿vale? Ya son fijas, no son tipo flip-up, como otras que os he enseñado, u otros modelos de spegna, que son de polímero, son de metal, y estas, a la hora de apuntar por ellas, son, la verdad es que, para mí, de las más chulas. Aún así, se pueden quitar, tienen un tornillito tipo allen, se sacan, y podemos poner ahí lo que queramos. Este actual de cargador, igual que siempre, sus cargadores, muy, muy, muy poca holgura, por no decir prácticamente ninguna. Aquí sí que tenemos un gatillo plano, ya le han puesto gatillo plano prácticamente a toda la serie Edge 2.0, a nivel de gearbox, ya sabéis que tiene un gearbox Orion, donde cabeza de pistón metálica, nocel metálico, cabeza de cilindro metálico, pistón con todos los dientes metálicos, aquí ya tenemos un motor high torque con imanes de neodimio bastante buenecito, se puede cambiar, pero prácticamente está muy bien. A tema de pistolete, este es mucho más cómodo que el que llevan habitualmente, al menos a mí me parece mucho más cómodo. Se puede sustituir, que a veces esto me lo habéis preguntado, porque es igual que el mío, y se puede sustituir sin problema, y es muy fácil sustituir un pistolete. Lo difícil es acertar el adecuado muchas veces por el tema de cómo va ubicado, pero se puede cambiar, y luego nos trae, en este caso, un gatillo electrónico Aster, el cual se puede configurar con el USB Link, ¿vale? Pero esta réplica que me ha llegado como prácticamente a las Spenna de VSGAN, os lo van a configurar en tiro a tiro, ráfaga de tres en vez de automático, ¿vale? Porque esto a veces la gente se emociona con este tipo de gatillos electrónicos, se pone a tirar auto como no se hubiese un mañana, y al final se acaban cargando las réplicas. Algo que flojeaba, que son los engranajes de serie, aquí VSEAN directamente, dentro del precio, se está poniendo unos engranajes 16-1 de CNC, de SHS, para que una de las cosas que tal vez podía mejorarse de lo prácticamente poco que se puede mejorar a nivel de Gearbox, pues ya lo hacen para que os quedes tranquilo. Aquí, como tiene un Aster que va con sensores, a veces hay un exceso de grasa en este caso, en vez de poco, entonces eso se limpia para que esa grasa además no tape los sensores y haga que luego la réplica, al tener este gatillo, no funcione correctamente, ¿vale? Luego tenemos un cambio rápido de muelle a través de la culata, donde sacamos el tubo, sacamos directamente esto y podemos sacar la guía para si queremos cambiar la potencia, ¿vale? Aquí la culata, ya estáis viendo, con este botón de aquí, tenemos hasta 6 puntos de anclaje para acomodarla a nuestro cuerpo. En el tema de la cámara de hop-up, pues aquí sí que tiene una cámara de hop-up, en este caso rotatoria, como el resto que habíamos visto hasta ahora, y aquí lo bueno es que tiene ball catch funcional este modelo. Se queda atrás, la vamos a poder regular muy, muy cómodamente a la hora de regular el hop-up en el campo, y luego pulsamos el botón y la ventana vuelve. Así que esto es algo realmente muy cómodo. Aquí, ¿vale? Tenemos el botoncito del ball catch, ¿vale? Este de aquí, que si lo apretamos ya vuelve la ventana, ¿vale? El cañón, lleva un cañón 603 de 370 milímetros, un cañón bastante largo y de una medida que vais a poder encontrar perfectamente, si lo queréis cambiar por un Mapple Leaf, por un Prometheus, y luego la goma también se cambia, y aquí este modelo, que vais a ver en gameplay, se le ha puesto una goma de Mapple Leaf y un Nupo Mega, que es algo que cuesta 13 o 14 euros tan solo, y va a mejorar el tiro, la precisión, el vuelo de la bola en ese tipo de réplica. Os recomiendo, bolas buenas, no me compréis una réplica de 300 y pico de euros, y luego me compréis cualquier tipo de bola, tipo Kalashnikov, y cosas así muy raras, que van a hacer que a lo mejor la réplica que va muy bien, haga cosas extrañas por las bolas que habéis comprado, os gastáis una pasta, algunos, en réplicas, y luego compráis las peores bolas que venden, y sobre todo, gramaje adecuado, yo utilizaría 0,28 sobre todo, y no mucho menos, 0,25 o 0,28, pero olvidaos de 0,20, 0,23, esos gramajes ya hace tiempo que están totalmente obsoletos. Bueno, sacamos el cargador, y os voy a enseñar la ubicación de la batería, aquí tenemos dos posibilidades, tenemos la de girar la tapa, y ahí tenemos el acceso, ya estáis viendo que el conector que tiene es un conector TEDIN, o sea que os recomiendo que una batería TEDIN, aunque puede llegar a venir un adaptador, pero es mucho más cómodo si vais directamente con este tipo de conexión, para no tener un empalme, y porque si no perdéis un poco la calidad de este conector si ponéis empalmes, pero si ya tenéis en casa conectores a baterías con conector tamilla, está el adaptador, ¿vale? O así, o directamente podéis llevar hasta el último punto la culata, estiramos de aquí, estiramos hacia afuera, y la sacamos para poder albergar, sobre todo una batería tipo tubo, ya que va a ir dentro del tubo, bastante espacioso, y con bastante capacidad, metemos ahí una de 1.100, 1.200, 1.300, perfectamente, y luego ya, siempre es el engorro de acabar de esconder los cables para que no se pincen, a mí estos cables le pondría una fundita termo-retractil para quedarme más tranquilo, porque son finitos, y a veces con las dobladeces y tal se pueden llegar a fastidiar, así que ponerle una fundita que no cuesta nada, y luego se calienta como un mechero, se agarra y queda eso perfecto, ¿vale? Si lo queréis hacer en plan chapuza, pues podéis ponerle cinta aislante, pero yo tiraría por esas funditas que son fáciles de encontrar, y quedan muy bien agarradas y protegen muy bien, más que la cinta aislante, y luego una vez ponemos ahí el cablecito peleón, peleón hoy está el cablecito, ponemos de nuevo la culata en su lugar, estiramos, y ya la tenemos de nuevo ahí en su sitio, ¿vale? Así que, una réplica muy chula, que os voy a enseñar ahora en acción, en un gameplay, para que veáis qué tal funciona, así que, vamos allá. Vale, joder, menos mal. Vale, tenéis uno. Hostia, viva por ti, menos mal que me lo caro, viva por ti de lleno, ¿eh? Tienes uno, ves los neumáticos y las vallas, ves el cubo ese blanco grande, ahí tienes a un tío, ves el cubo blanco y detrás hay un tío. En el parapeto ahí, ahí hay un tío, ¿vale? Ahí, ahí, justo ahí. No, pero le he dado, le he dado en el brazo, porque se ha escuchado la ropa, se ha escuchado plak. Se ha escuchado la ropa. Está justo ahí en... Si me cubres, voy a ir por detrás, intentaré... Vale, de momento está escondido, no ha aparecido. Pero no sé si hay más atrás, hay más gente, no te puedo decir, ¿vale? Dos, uno. Vale, uno menos ahí. ¿Tienes movimiento por aquí o qué? Vale, tengo uno ahí, a mis 12, hay uno en el fondo. Vale. Justo aquí. Vale, me lo he cargado. La has dado, la has dado, la has dado. Vale, se ha dado por eliminado. Sí, sí, se ha dado por muerto. Vale, uno menos. Muy buena. Vale, viene uno, ¿eh? Vale, vale, eliminado. Un eliminado. Sí, sí, sí. Tenemos una de aquella esquina que apunta para acá. Voy a intentar ir por dentro. Tenemos una de mis 12. Vale, uno menos. Vale, uno menos. Vale, uno menos. Lo tienes ahí justo en la esquina. Lo tienes ahí justo en la esquina. Lo tienes ahí justo en la esquina. Vale, lo tenemos justo en la esquina. Por detrás. Vale, corre, corre. Vale, corre. Le di. Mirad un flos. Mirad lo que está allá. Tenemos uno allí donde yo apunto. Tenemos uno. ¿Cómo está aquí? ¿Está lejos o cerca? No, está aquí al lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo que no hay nadie, bro? ¿Cómo que no? Bueno. bueno pues ya habéis visto el gameplay ya habéis visto un poquito el funcionamiento cómo suena la cadencia la respuesta que tiene el gatillo y el vuelo realmente es muy bueno es una réplica que vais a encontrar por 349 euros en vs gun como ya sabéis si luego queréis cambiarle por un sistema que es para añadir un sistema de rehob le queréis cambiar la cámara el cañón la goma pues los cambios os lo van a hacer totalmente sin mano de obra gratuitos tan solo pagando las piezas podéis tener una réplica que con ese cambio prácticamente de cañón cámara goma y noob ya os va a quedar un cacharro brutal por un precio que tampoco va a superar los 400 euros luego ya ahí nos ponemos con accesorios y ya la cosa se embala pero eso ya es aparte así que nada si os gusta el cacharrín lo queréis adquirir vais a poder hacerlo en vs gun os dejo como siempre el enlace en la descripción para que cliquéis y os lleve directamente a este modelo si os ha gustado así que nada si os gusta también este vídeo dale al like para que ya lo sepa suscríbete y nos vemos en el próximo hasta luego y